¿Qué es lo que había hecho en mis vacaciones de verano? Que en mi escuela pasada, prefería yo sacar cero mis presentaciones finales a pasar enfrente a platicar qué es lo que tenía que platicar. Hasta que un día, a mi papá se le ocurrió la grandiosísima idea de mandarme a un campamento de verano en Estados Unidos cuando tan siquiera tenía 14 años. Yo le dije, papá, no voy a ir. Me dijo, vas a ir solo y le dije, no voy a ir. Total, él quería que fuera solo porque quería que yo aprendiera a comunicarme con otras personas que no conocía. También quería que yo desarrollara nuevas habilidades. Y total, yo le dije, está bien. Pero por debajo de la mesa fui con unos amigos y les empecé a vender la idea, ¿verdad? Que voy a ir a un campamento de verano, es en Estados Unidos, van a ver unas gringas. Y total, ya no tuve que vender nada, ellos ya estaban convencidos. Total, empezaron a hablar con sus papás. Sus papás les dieron permiso de ir al campamento. Y total, cuando ya llegué con mi papá, ya era muy tarde como para que mi papá hiciera algo al respecto. Total, siguiente cosa que sé, yo estoy en camino a San Francisco con mis dos otros amigos. Y cuando llegamos, llegamos a un auditorio donde habían más de 250 estudiantes de todas las partes del mundo. Había gente de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, de Costa Rica. Todo el mundo estaba ahí. Y cuando llego, empieza la inauguración y el encargado del campamento se empieza a introducir. Y empieza a introducir a todos los maestros que nos iban a estar ahí ayudando y atendiendo a través de las dos semanas del campamento. Total, cuando ellos terminan de presentarse, el encargado vuelve a subirse al escenario. Y nos dice, bueno, ya que nos conocieron a todos nosotros, ahora nosotros queremos conocerlos a algunos de ustedes. Y yo me acuerdo que cuando me tuve esa disputa con mi papá de que si quería ir y que no quería ir. Yo le dije, papá, bueno, ¿sabes qué? Te voy a prometer una cosa. Voy a tratar de aprovechar cualquier oportunidad que se me presente durante el campamento. Ya sea participar en las actividades o cualquier cosa que me haga sobresalir. Porque se veía muy enojado que le había dicho a mis dos amigos por debajo de la mesa. Total, cuando ya llegamos al campamento y el encargado dice, claro, nos quiere conocer a nosotros. Nos pregunta, ¿quién de aquí quiere pasar al frente y decir cómo se llaman, de dónde son? Y algo interesante que han aprendido en las últimas dos, tres horas. Yo en ese momento lo único que podía pasar por mi mente era, voy a tratar de aprovechar cualquier oportunidad, ¿verdad? Pero lo que ustedes, acuérdense es que yo no sabía cómo hablar en público. En mi vida me había parado enfrente. Entonces cuando nos dicen que si alguien quería pasar, dije, ¿sabes qué? Le voy a dar cinco segundos. Volteé a mi izquierda, volteé a mi derecha y dije, si nadie levanta la mano los próximos tres segundos, sistemáticamente nada voy a levantar la mano sin pensar qué es lo que estoy haciendo y a ver ahí en el camino a ver cómo me las arreglo. Total, volteo para atrás, para la frente y nadie levantó la mano y levanté la mano. Cuando levanto la mano mi amigo Diego de al lado me pega y me dice, ¿qué te pasa? Le dije, no sé, no sé qué está haciendo hoy. Le dije, no tengo una idea, ¿verdad? Total, ya cuando me dicen, algo importante ese día es que yo traía la camisa de México, porque ese mismo día jugaba México en el 2014 en el Mundial contra Argentina. Lo importante de ese juego es que si nos eliminamos, o sea, si perdíamos ese partido nos iban a eliminar como siempre. Total, entonces, cuando yo levanté la mano, me dice, no, pues el de México, porque tenía la camisa de México. Total, yo me paro y en el camino nada más empiezo a caminar, volteo a mi derecha y todos los 250 estudiantes volteándome a ver. En mi cabeza lo único que podía estar pensando es, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? Porque yo levanté la mano, estaba bien a gusto ahí sentado, alguien más pudo haber pasado a presentar y yo estaba ahí todo a dar con mis amigos. Pero total, ahí voy caminando y cuando subo al escenario y me pasa el micrófono, yo me paro. Y por los próximos cinco segundos no sale ninguna palabra de mi boca. Estaba plasmado, o sea, no tenía nada que decir. De tantos nervios que se me olvidó que tenía que contestar. O sea, en eso yo me empiezo a atacar de la risa y todo el mundo se empieza a reír, diciendo, que le pase a este loco, ¿verdad? O sea, no estaba diciendo nada. Total, yo volto a ver al encargado y le digo, oye, es que tenía que contestar. Entonces todo el mundo se empieza a atacar de la risa y me dicen, no, pues tu nombre, ¿dónde eres? Y algo interesante. Y yo, ah, ok. Total, ya empiezo. Y todavía con voz quebrantada, ¿verdad? Porque ya estaba un poco más tranquilo porque todos estaban riendo, pero como quiera tenía yo bastante miedo. Total, empiezo, bueno, pues mi nombre es Mauricio Fernández, soy de México y todos se atacan de la risa. ¿Verdad? Pues claramente, tengo la camisa. Y cuando voy a decir yo que cuál es algo interesante que me ha pasado, lo único que se me podía ocurrir, porque no tenía nada más que contar, era que antes de subirme al avión de la Ciudad de México a San Francisco, empezó el partido de México contra Argentina, que duraba dos horas, un minuto antes de subirme al avión. Entonces cuando llegamos a San Francisco, después de como tres horas de vuelo, lo único que queríamos checar, yo y mis amigos, es si México le había finalmente ganado a Argentina. Total, llegamos, estamos ya en las dos horas de migración, y obviamente en esos tiempos no existía Telcel sin Fronteras, entonces nos valió queso, prendimos los datos y checamos a ver si México había ganado. Entonces total, nos dimos cuenta que claramente perdió México otra vez, y que otra vez nos han eliminado del Mundial. Entonces platico esa historia y todos se atacan de la risa, que porque según yo bien macho con la camisa de México, y que otra vez nos eliminaron. Total, ya me bajó el escenario y cuando voy llegando a mi asiento, me dicen a mí, ¿cómo lo hiciste? Le dije, no tengo idea. Le dije, no tengo idea. Y en ese momento yo me di cuenta de una cosa muy importante, es que yo le tenía bastante miedo a hablar en público, y en ese mismo momento yo me di cuenta que si nos ponemos en situaciones incómodas, en algo que para mí no era nada fácil, es donde hay más oportunidades de crecer, y es donde hay más oportunidades para crear nuevas habilidades. Y total, después de eso, después del campamento, yo empecé a relacionar como cada decisión que tomamos nosotros, si no me crean, ahí estoy yo con la camisa de México presentando, total, yo me di cuenta, en ese mismo día, que cada decisión que nosotros tomamos, tiene algún tipo de efecto, a lo largo del camino. Y esa es la verdadera razón por la cual estoy aquí hoy, porque quiero compartir mi historia. En los términos más básicos, para aquellos que no saben qué es el efecto dominó, el efecto dominó se considera como un solo evento, y en mi caso, una sola decisión que inicia y que desencadena una cantidad de eventos similares. Por ejemplo, eso fue cuatro horas después y ya me había parado otra vez en el escenario, y ahí me traje a mi amigo, ahí lo ven, estaba todo nerviosito, porque le dije, tú también te vienes, y total, nos pusimos a presentar unas cosas, entonces cada decisión que tú tomas afecta de alguna forma u otra, y nos acerca más o nos aleja más de nuestros objetivos. Y de algo que yo estoy muy seguro, es que todos nosotros aquí tenemos alguna meta o algún objetivo, o alguna idea frustrada de algo que queramos realizar, pero de lo que también estoy seguro, es que todos nosotros aquí, tenemos una tendencia de dudar. De dudar antes de tomar una decisión. Ya sea que era un negocio, o ir al gimnasio, o ir a correr en las mañanas, o algo tan sencillo como nada más hablarle a una chava en un antro, lo que sea que nos cause temor o pavor, cualquier cosa, tenemos una tendencia de dudar. Y lo que voy a tratar de hacer ahorita, es explicarles por qué. Y la razón por la cual dudamos, es porque nosotros inmediatamente pensamos en esas dos palabras, en las consecuencias inmediatas de la decisión que estoy a punto de tomar. ¿Qué va a pasar si me paro al frente? No, pues va a ser ridículo y se van a reír de mí, o que si se me olvida la mitad de la presentación. O irle a hablar a una chava en un antro, llegas y oye, que si me manda la fregada, y le haces a sus amigas, se van a reír de mí. Total, cualquier cosa, ir al gimnasio en las mañanas, subir a correr, es lo mismo en todas partes. Siempre tenemos esta tendencia de dudar, y pensamos justamente en lo que va a pasar hoy. Y si empezamos a pensar en el futuro, de cómo cada decisión que tomamos, puede llegar a afectar a largo plazo, en dónde vamos a estar parados, cambia totalmente la historia. Si yo no hubiera tomado la decisión de pasar al frente ese día en el campamento, cuando tenía 14 años, y vencer ese miedo mío que era hablar en público, muy probablemente no estuviera parado aquí con ustedes el día de hoy. Y tampoco se me hubiera abierto la oportunidad más hermosa que he tenido en mi vida. Yo no sé si recuerdan, pero el pasado 19 de septiembre hubo un terremoto en la Ciudad de México que causó muchas desgracias. A mí se me arruinó la gran oportunidad, hace como 3, 4 años, de conocer a Ken Surright, el founder de una organización no gubernamental en Estados Unidos que se llama Water East Life. Si yo no hubiera tomado esa decisión de hablar en público, muy probablemente no me hubiera ni acercado con él para decirle, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu idea, me la puedo traer a México. Eso no hubiera pasado. Y tampoco se me hubiera abierto esta posibilidad de faltar una semana entera a clases para poder ayudar a mi país cuando más no necesitaba. Estuve yo ahí físicamente con estas personas, y si yo no me hubiera parado en ese escenario ese mismo día a vencer mis miedos, muy probablemente, si es que hubiera ido a la Ciudad de México a ayudar, a entregarles los filtros, yo nada más les hubiera entregado el filtro, me hubiera dado la vuelta y me hubiera ido. Yo lo que tenía que hacer es explicarles a todas las personas cómo funcionaban estos filtros, qué hacer para que duraran más, para alargar la vida del filtro, porque como ven el agua estaba saliendo amarilla, estaba espantoso. Entonces, si con algo los quiero dejar de esta plática, es de esto. Les quiero hablar de un filósofo griego, es uno de mis favoritos, se llama Platón. Una frase que él dice es que el comienzo es la parte más difícil de cualquier trabajo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Es muy difícil empezar algo. Y lo que yo les puedo decir es, pónganse en situaciones incómodas y empiécenlo a hacer. Así que yo nada más los quiero dejar con una última pregunta retórica. ¿Quién quiere pasar al frente y decir cuál es su nombre y algo que han aprendido el día de hoy? Muchísimas gracias. 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 Gracias.